Escogidistas, estamos de vuelta. Los Leones del Escogido vuelven a aprender su podcast entre leones en esta, su cuarta temporada. Ellos creen que no, pero sí. Son fanáticos hoy. Jay no aplaudió. Claro que sí, señores. Ya nos conocen, somos una familia que se vuelve a unir con el firme propósito de, como dijimos desde el día, uno, vivir la pelota de una manera diferente. José, qué bueno que estás aquí. Feliz, gracias, hermano. Nuestra estrella. Para mí es la segunda temporada. Sí, para ti la segunda. Exacto. Qué bueno que estés aquí otra vez. No, yo feliz de estar aquí con ustedes. Contento por lo que se vivió, por el lanzamiento de la temporada y con el propósito de, como dicen, el objetivo. Y lo que viene ahora. La 17. Ahora sí, esto será mejor. ¿Te gustó? Más con ese dirigente, con Albert Pujols ahí a la cabeza. Tengo una duda antes de entrar. La cartera sigue abierta. Siempre está abierta. La cartera nunca se ha cerrado. Yo no me acordaba de eso. Bueno, señores, como ya ustedes saben, hay cosas que no cambian, como por ejemplo, las ganas de Juan Báez. Hermano, ¿todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Dígame. ¿Tú nos has negociado tu aumento? La parte del aumento me gustó. Yo a mí me dijeron mi aumento. Ey, pero mira, te has pegado. Lo vi hoy, mira, firmando autógrafo. No, no. Se tiró más fotos de caminero. Wow, sí. Wow, sí. Y él no ha goteado. Y él no ha goteado. Pensaron que él era pelotero. El fichaje de Estelar, de hace unas temporadas atrás, a este podcast le faltaba una belleza. La que más sabe de pelota, no te hagas. La más dura. La más cotizada. No, cotizada no. Para el escogido siempre estamos disponibles y dispuestos. Importante. Ahí, señores, uno que está con nosotros desde el día uno de la primera temporada, nuestro querido talento, Ali José. Sí, sí. Aquí estamos de regreso. Gracias. A venirnos, señor José Antonio Menas, Natalia Peña, Juan Báez, el público presente. Señora, está llena la cabina. Está llena. ¿Tú estás? Que nos cenaron allá. Nos cenaron allá. No, yo cené y bien. Le dieron para acá a ustedes. Y bien. Ay, yo cené. Vamos a llegar de lo que fue el lanzamiento de la temporada, el escogido que ya por segundo año consecutivo lleva su lanzamiento a Galería 360. Un éxito. Orientado a, como se dijo en el día de hoy, una temporada para los fanáticos. A mí me gusta eso. Comparando quizás el evento del año pasado con el de este año, yo creo que hubo un 40% más de público. Lo que pasa es que lo decía Eduardo Narri, también lo dijo Melvin, y fueron muy reiterativos. Es una temporada para los fanáticos. Ellos ya hicieron su trabajo, el escogido pone en escena un buen equipo, vuelve a aprender su podcast, pone en el estadio un staff de entretenimiento, hablaremos más adelante de las novedades que vienen en el estadio. Entonces ahora está en ustedes, en hacer que esta temporada sea inolvidable por parte de los fanáticos, porque esto se hace para ellos. Eso me gustó a mí. No, porque si tú quieres, tú sigues. No, lo que pasa es que estoy emocionado. Estoy emocionado. Yo te tengo una anécdota que viví con Natacha. Ajá, ¿con qué? El evento se había acabado. Ajá, se acabó el evento. En el mall no había nadie. No hay nadie en el mall. Nos estábamos yendo. Ah, sí, sí. No vamos. Sí, sí, sí. Y Juan estaba en el lobby grabando un video. Solo. Él solo. Los tipos que están recogiendo la silla y Juan va. Mira Juan dónde va. Y Juan así. Ta, 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 ta. Es una enfermedad. Ya está arriba en el history. Digo, porque el tipo es duro. Es famoso ya. Señores. No, pero a lo mejor fue eso que pudimos compartir con los fanáticos. Ya están todos ready para este miércoles en el inicio de la temporada. Que me di cuenta, José, que el podcast de Entre Leones, aunque cada año va creciendo en fanáticos, hay mucha gente que lo espera. Una de las preguntas que más ha gustado. Pero a mí me tenían el DM y los comentarios. ¿Va o no va Entre Leones? Esa era la pregunta. Estamos aquí, señores. Esa era la pregunta. Yo creo que llegamos quizá un poquito más tarde de lo normal preparando esta que es nuestra nueva casa y que ustedes cada semana podrán vivir quizás episodios interesantes. Aquí vamos a analizar, vamos a informar, vamos a tener invitados especiales de lujo que quizás ustedes quisieran entender de qué se trata el background o el back of the house de una persona que usted ve uniformada. El back of the what? ¿Para que los Juan fundió ahí? No, porque está ahora no llamada. Traducen, traducen, traducen. Bueno, yo tengo un bate, tú eres un batazo. Yo lo que quiero es que me traigan a Plácido Polanco. ¿A quién? Para que a Plácido Polanco del año pasado. A ver, yo te digo a ti. Este es el invitado número uno. Yo te digo a ti. Recuérdame qué fue lo que pasó el año pasado. Que dijo la verdad. Que llamaron a Plácido Polanco en medio de un episodio. No, con gente que llamaba a Framil y se ponía de acuerdo. Y Framil, y que sí, el batea. Y que sí, hombre. Yo te voy a decir algo. Yo estoy con un grupo de charlatanes en este programa. Llegó un mes convencido. Lo peor que yo quiero es que es Framil. Entre yo dos. Dí que sí, dí que sí. Framil, dí que está bien, está bien. Yo sé. No, no. Pero tú sabes una cosa, fuera de relajo. No fue coincidencialmente hicimos ese episodio. Y adivina quién es parte del equipo, de nuestro equipo. Plácido Polanco. Asistente de Pujol. Exactamente. Es el bench coach. O sea, un coach de banca. Va a estar muy a la derecha de Pujol. Ay, yo pensaba que era el coach de primera. Bench coach es coach de banca. Ah, pero, oh, oh, oh. No, no, el de primera es José Vizcaíno. Pero yo sé que tú lo querías dar para... Ok, yo con... Estás ganando en el Spanish, porque ahí en el público hay gente que no le llega al código en inglés. Entonces, para todos los públicos, ¿no? Perfecto, perfecto. Somos a lo del Pujol. Tenemos un problema. El equipo del primer día. Vamos arriba. Fuego 90, vamos al malo. Está duro ese equipo. El equipo del primer día, por posiciones, no line-up. Por posiciones. El primer equipo, Martín Maldonero, el catcher. El único que está seguro es el pitcher que lo dijo del hoy. Y el catcher. Ah, ¿el lo dijo? No, Martín Maldonero. Sí, el pitcher. El levo y Maldonado. Y Maldonado, el catcher. Él está sembrado la batería. Seguimos. En primera, Jamaica Navarro. Jamaica Navarro. Sí. O puede ser Marmolejo. Marmolejo también. Y Jamaica como designado. O que tiene un problema ya de entrada. Tiene un lío ahí. No, pero mentira. El amiguito mío, ¿dónde lo vamos a poner? En segunda, G insegura. G insegura. En tercera, Luis de los Santos. Luis de los Santos. Está matando y jugó Grandes Ligas. Sí, sí, sí. El torpedero, el mago, Eric González. Que me dijo, este episodio lo voy a ver inmediatamente. Nos dijo a mí, a nosotros dos. Lo voy a ver. ¿Cuándo que sale? Digo algo que él me dijo. ¿Para qué no sea algo? ¿Qué te digas? Ahora será el MVP. Ahora sí será. No, pero díos. No, tranquilo. Pero tú díos a quién a él o nosotros. En el Jardín quiero Union Lake. Sí. En el central, Estúbal Berroa. También jugó Grandes Ligas. Señores, y para que ustedes no se sorprendan, tiene trenza. Y dio horrón. A Marmolejo también en el derecho. Él puede filiar. Y Marmolejo fue campeón en México. Él puede filiar. Y ganó más valioso en la temporada. Y bateando 400 en la temporada entera. Está Ricardo Céspedes también. Ok. Pero no, no, no. Ya me está mencionando 15 gente. No, no, espérate. Porque te pido el título del final. ¿Tú sabes por qué se le hace un problema a Pujol? Porque hubo peloteros que mataron en la pretemporada. Eso es correcto. Como el caso de Sambel Pimentel. Como el caso de Pedro Severino. Como el caso de Morroel. El mismo Luis de los Santos. Y de repente. Jonathan Guzmán. Jonathan Guzmán. Que de repente es un buen problema para el manager. Porque al final, como decía el presidente Eduardo hoy. Él decía. Hemos armado un equipo de profundidad. Con el optimismo de poder alcanzar la meta. Que el año pasado. Quizás se sembró la zapata o se sembró la semilla. No se logró el objetivo. Un objetivo que con la base del año pasado. Se intenta lograr este año. Correcto. Natacha. Diga. Tu equipo. Alba empujó al darle. El que sale el miércoles. Maldonado. Maldonado resentó. No te apures. ¿Oíste, Severino? Ay, mi madre. Pero, pero, espérate, espérate. Tani Ball, Tani Ball. Tani Ball, Tani Ball. Oye, Severino me dio. Pero Tani Ball. Tani Ball. Pero la mía. Pero, espérate. Oíste, Severino. En la Academia de los Yanks. Ya, él no juega en otro lado. No, se van a alternar. Bueno, sigue diciendo. Bueno, hay un designado y hay un primer base. Oye, Severino sin saludar, me dijo, y Natacha, ¿dónde está? Dile que venga con el short. El mío, el mío, el mío. Continúo con Natacha. Maldonado. Jamaica en primera. Jamaica. Ya en segura en segunda. Bien. Eric González en el short. Luis en Los Santos en tercera. Allá atrás, yo maté a San Brimantel. ¿A San Brimantel? Sí, San Brimantel mató también. Pero no va a filiar, imposible. Pero no va a filiar, pero puede ser asesinado. Yo lo que te dije, perdón, a Severino. ¿Y Uno Ley? Sí. Uno Ley, obviamente, estaba San Brimantel. Sí, uno. Y estaba ahí hoy, activo, formando autógrafos. Estuvo agroque, se puso una trenza. No, Estuvo Barrera tiene que estar fijo, porque con esas trenzas, él me dijo que hay un backstory. Hay un backstory. Sí, la salvó en el último partido de temporada. Pero hay una historia con eso. O sea, quiero decir. Pero yo no la puedo decir, porque él, tú sabes que yo tengo en su... No, no, no. Habiendo escuchado el equipo de Natacha y José Antonio. Pero Pedro Severino va designado. Y lo arregló. Y con San Brimantel se van a alternar. Pero Pedro Severino se puede alternar con machete. Habiendo escuchado el equipo de Natacha y José Antonio, que de este staff, son los que saben de pelota. Porque ustedes dan cuenta, ellos cogen lo que saben de pelota por un lado y lo que no saben de por otro lado. Yo no quiero estar al lado de Juan. Yo dije de Darlin sí, pero de Juan no. Ey, pero ¿qué es esto? Es que Juan habla mucho. Coinciden los dos en Estúbal Berroa. Quiere decir que el rol de Estúbal Berroa esta temporada es distinto. Bueno, por lo menos para comenzar, sí. Porque después más adelante, el Hernández va a entrar, que debe ser el... Esperemos que esté en salud. Del equipo, del monte. No, más adelante. Más adelante. Si comenzamos a mencionar... No, si mencionamos un hombre. Estamos hablando del día de la Red de los Filios para entrar. Ahí está. Y eso tiene que ver con el buen año que estuvo en Grandes Lías, que terminó con el equipo. Y la profundidad que tenemos, que eso es lo más importante. El año pasado la cartera abierta este año, la profundidad. La profundidad rusa. Me gustan los años así. Juan Báez. Oye, espérate. ¿Tú sabes quién yo vi hoy? ¿A quién? Bueno, te lo vieron. Sí. A la máxima. Junior Caminero. Y sí. Señor, eso no se lo esperaban. Ah, que se va a cantar en la tuya. Eso es demasiado importante. No me saluda en el aire. Yo soy muy pana de los otros. Pues me quilla. O tú lo dudas, que el Caminero vaya a jugar. Si fue hoy, es vos que va a jugar. Eso es todo. Sí, eso es muy buen indicio. Es una buena semana. A mí de lo que dijo. Oye, él ir hoy. No, pero espérate. Día cero. Y después viene Caliste también. Que sale un clic el día que arranca la temporada. Ay, ay, ay. Para mí. Para mí. Seguimos. Una de las cosas positivas, una de las tantas cosas positivas que tiene tener un manager como Pujols es que a Pujols le van a querer jugar mucho pelotero. Claro. O sea, si Caminero tiene un compromiso con Tampa y va a entrar más tarde, el hecho de que Pujols toque la puerta de Caminero y que Caminero diga, yo voy a jugar con un tipo que sabe tanto y que vivió tanto, déjame aprender de él, lo hace entrar primero seguro. Como tú le dices que va a Pujols. Tú no puedes decirle, ni puedes decirle que no a Pujols ni puedes negarle la oportunidad a Junior si dice que va a jugar. Y entra en el caso de los peloteros que tú dices, ese jugó un año y no va a jugar más, como el caso de José Ramírez, que fácilmente en cualquier momento a Pujols le dice que sí. Y te digo algo, entre la máxima Caminero y José Ramírez hay un cancaneo, son los más panas, son los que más se llaman. ¿Mister Lapara? ¿Quién? ¿Tú le quieres que yo diga que en el podcast tuyo él te lo diga? No, 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 no hablamos de eso. En el año pasado, la mole fue un ancla para que Ramírez jugara, porque Ramírez rey y Mister Lapara, José Sompaga. Bueno, acuérdate que aquí en Entre Leones, Ramírez lo anunció. Exacto. Con todo el teléfono. Con todo el teléfono. Este año, yo sí fui testigo cuando fui a grabar, con Caminero. Llegate, llegate. Ese día, ellos se llamaron, Ramírez lo llamó, y estando aquí, lo ha llamado. Y tan activo, Ramírez está jugando por temporada, está jugando por temporada, Ramírez, no podemos contar con eso. Con ti. Me gusta tu podcast. Yo no lo dudo. Dale tu payola, date. Usted va por el podcast. Dale tu payola. Mira, me voy rápidamente. Ya no me gusta, ¿verdad? No, ya no me gusta, ¿verdad? Me tiene ahí hoy, ahora. ¿Por qué tú dijiste aquí? Hay una edición dura con las parejas. Donde está ese y su compañero y dos socios, y donde está tú y Michelle Twenny. ¡Ah! ¡Eh! ¡Primencio! Estamos trabajando. Estamos trabajando. Ah, damasito. Mi hermano damasito. Sí, sí. No, por si acaso era Jorge Allen también, por eso te pregunto. Mi hermano damasito. Ok, nos fuimos rápidamente con el receptor Martín Maldonado. Primero base. Primero base. ¿Y Severino? ¿Tú te lo estabas diciendo? Ah, pero yo sí me alegro. Porque tú me mandaste fuego a mí. Ajá. Y que Severino, pero fue contigo que agarró el video, no fue conmigo. ¿Qué es lo que? Espera, tú te vas armando mi equipo. Dame un segundo. Y Severino no cabe. Acábame ahora. Sí cabe, pero acábame ahora, espérate. Sí, Severino. Una paloma. Primera base. Una paloma. Jamaica Navarro. Una paloma. Síguelo. Jamaica Navarro en primera base. Ajá. ¿Verdad? Sí. A diferencia de ustedes, yo me voy con Francisco Urbaez en segunda base. ¡Eh! Espérate, espérate. Es mi equipo. Esto es equipo. ¿Estás bien, Leo? Gracias a Dios. Gracias a Dios. El mago. Esto está seguro. No hay forma. El que está más seguro es el mago. Ese sí es el que está seguro. Tercera base. Jan Segura jugó. Tercera base con los clubes. Es la serie mundial. Te la compro. Te la compro. Te la compro. Te la compro. Le Phil. Matt Koperniak. Ahí sí, Koperniak, ¿verdad? El Koperniak. El santo me dijo, oye, Vitor Santos me dijo, ese tipo ha bateado donde lo han puesto. Y si él viene puesto para acá y se le pega un par de líneas, un bate zurdo, que ese like no está lleno derecho. Hay que decirlo. Y ese batecito zurdo ahí puede hacer un líneas. No cae mal, no cae mal. Mi center field. Estuvo lo de Roja. Y en el right field el primer bate sembrado. Oye, si la pega, te voy a regalar un Johnny Walker, el double black. Ahora que tú mencionas Johnny Walker, veo como que bonita nuestra cabina. Fue muy zurdo. Sí, sí. MVP. Peña no lo había mencionado. Y en serio. Oye, te voy a regalar un Johnny Walker, el double black. Sí, sí, perdón. Guárdalo, el line no. El que toca por el todo. No, no, no. Los nueve que van a salir. Dijiste Maldonado, dijiste Yamaico, dijiste Urbaez, Erick González. Gene Segura, Copernia, Estúbal y Junior Lake. Y Manuel lo ha destinado. Pero si se da para el inaugural. Pero no es para llevar todo para tu casa. Es para vernos toditos juntos. No, pues supuestamente. Los primeros aquí, hermano, tranquilo. Está bien. Entonces, dime tú. Rápido, el mío. Martín Maldonado. Yamaico Navarro. Sí, señor. Gene Segura. Luis de los Santos. Erick González. Junior Lake. Copernia. Y el primer pick, Carlos Jiménez. Voy a mí. Guapo. Voy a mí, que se fue el primer día. Y ahorita no vato, como Héctor Rodríguez también. Ahí están los números. Ahí están las muertas. Tiene que ser el mismo prejuicio. No. Del año pasado mató a Caminero. El pick 1 de este año va a matar también a Carlos Jiménez. Mira que ahorita yo mencioné lo de Lier. Pues a mí. Si la pega te lleva dos Barceló. Rodrigo. Así. Que está con nosotros también. Perfecto. Barceló, mi gente, los quiero aquí. Espera, espera, espera. Es una pregunta. Entonces, tú y yo no me llevo a dos aguas bienes. ¿Qué que ustedes saben de pelotas? Dos aguas bienes. No, no. No, no. No, no. Yo estoy feliz porque a compartirlo. Mira, hablando sobre el tema de la población de la UFIL, ahí se está esperando, ¿verdad? Luego de este arranque, soy Larmonte. Sí. Claro. Si se anima Sócrates Brito. Correcto. Si se anima Franchi Cordero. Correcto. Si se anima Framil Reyes. Ahí van cuatro más. O sea, ¿y ese nombre? Elie Hernández. Ay. Ramón Laureano. No, no, no. Él se reportó hoy. Ah, no, pero él dijo que iba a jugar el primer día. Ya cambia la y no. Está difícil porque él se reportó hoy. Por lo menos el primer día. Yo no creo que para la primera semana no. Terminó de jugar los otros días. Es verdad. Sí, sí, lo bravo llegaron. No, ahí. Si la UFIL no entra al roster el primer día. No, es jardinero derecho del equipo. Se cambian todos los años. No, no. Verón, la UFIL no está jugando en el Redfield. ¿Es el problema? ¿A quién tú sientas? ¿A quién tú sientas, Lindo? En donde lo tenemos fácil es en los abridores. Porque Pujol en el lanzamiento anunció los primeros cinco abridores. Ajá. Está... Elian Leiva. Elian Leiva el primero. Mencionó a Philly Valdés. Correcto. Mencionó a Cameron Gang. Correcto. Repitiendo a Cameron Gang. Víctor Santos. Que va a ser el quinto. Me falta un nombre. Pero él mencionó cinco abridores para esos primeros cinco juegos. Los leones del ecogido recuerden, señores, que debutan en casa el miércoles. Ah, el otro fue Ariel Miranda. Ariel Miranda. No fue Ariel Miranda. No, yo tengo aquí la rotación. Mira, tiene que especificar porque le ha ido de 30. Él hizo el fútbol. Hizo el fútbol en un pelotero que se lo ganó. Cameron Gang no está en la rotación. Ah, es que no va a estar en la rotación. No, mira. Ok. Y el primer día, Elian Leiva contra el 16. Sí. Filipe Valdés contra las estrellas. Eduardo Rivera contra las estrellas. Conor Thomas contra las águilas. Y Víctor Santos contra el 16. Ahí están los primeros cinco juegos. Ahí están los primeros cinco juegos. Sí, pero hay mucha profundidad ahora. Y el bullpen. Oye, ese cambio a mí me gustó muchísimo. Profesor, Ariel Miranda y Cameron Gang para el bullpen. Pero el cambio que hicimos con el Toro a mí me gustó muchísimo. A mí me encantó. Hemos fortalecido notablemente el bullpen. A mí me fascinó. Rafael Montero tiene que lanzar. Héctor Neris. Neris, Valdirá. Y Neris. Él es la gente libre, pero yo espero que él firme rápido y que por lo menos lo tengamos ahí para... El Valdirá. Mira, algo que decía Moisés Alobo en su momento. Y Henry Sosa, ese es clave. Cuando él era gerente. Porque ese puede ser abridor y era levita y es bueno de esta liga. Aquí los cambios no se hacen para que los dos salgan ganando. Aquí los cambios lo hacen que el equipo contrario quiere matarte. Y viceversa. Entonces, este cambio para mí salió Iben. ¿Por qué? Porque tú vas a conseguir... ¿Salió qué? ¿Qué? Salió parejo. Ok. Eso crees tú. Nadie me va a tirar un gancho aquí. Sigue creyendo. No, no, no. ¿Y qué aceite que tiene? Entonces, para mí salió parejo porque el escogido está consiguiendo dos relevitas de la grande liga y un tipo que te puede abrir un juego en un momento de emergencia. Y en el caso de los jugadores que nos desprendimos, Luis Valdés no tenía posición en el escogido. No, no. ¿De qué ser sincero? No, no. Un pichón. Un pichón. Un pichón. Un pichón. Tampoco tenía posición en el escogido. Tampoco. Asensio, por el día de octubre del año pasado, tampoco tenía posición. Sí. Y en el caso de Eloy, Eloy pasó por el play-te y le hace una foto un día. Está bien, que juegue. Eso no es problema. Que juegue. Y Florentino, que es un canche, que eso también siempre es una... Ay, Florentino, claro. Por si el jugador arranca el miércoles su temporada. Somos dueños de casa en el Kikeya frente al Licey. Ese partido... No menciona esa palabra aquí, viejo, por favor. Yo no quiero decir, pero... Contra esa gente. Ok, bueno. Con los vecinos. Con los vecinos, los vecinos. Ese partido tiene una hora pautada, pero yo no se la voy a decir. Porque yo lo que quiero es que usted llegue a las 5 al play. Porque una de las cosas que se anunció en el día de hoy es una novedad que trae el escogido para ti, fanático, que es el inincero. A partir de las 5 de la tarde, las puertas van a estar abiertas para desde afuera del estadio empezar a disfrutar de una temporada diferente con los leones del escogido. Hay una tarima con animadores. Van a tener que escuchar a este desde temprano. Lamentablemente. Va a haber promoción. Yo voy a llegar para la antesada. Yo voy a llegar a estar. Antes que la traje. Pero yo no me voy a ir. Yo no me voy a ir. Yo no estaba mirando aquí porque te dijeron a mí. A ti. ¿A cuál de los dos oeste? Este o este. Bueno, ya déjalo, ya déjalo, ya déjalo. Pero tú tienes tu problema. Dájalo, ya déjalo. Yo te tengo el plan tuyo armado. ¿A qué hora es tu antesala? ¿Seis y media? De Natasha. Pues ya yo no tengo antesala. Bueno, las dos a las rojas. ¿A qué hora es? Seis y media, seis y cuarenta y cinco. Seis y cuarenta y cinco. Tú llegas a las cinco y media y tú tienes una hora de diversión. Hay promoción en bebida y comida. Hay rifa de mercancías del escogido. Chaqueta, gorra, para los fanáticos. Hay animación. Música. Un mini fanfest previo. Eso le llama a Galina Incero y fue de las cosas que ha dicho. Pero yo puedo decir que me pongo unos lentes y unos bigotes y una gorra. ¿Por qué? Esa es la hora de ser fanático. Por eso yo soy fanático. Esa es la hora de ser fanático. Y así participo. No, pero cuando te pongas el bigote avísame para yo ir a ver. Mira, lo importante es que las ofertas que haya, cualquiera que sean, diez ofertas, van a estar disponibles hasta las siete y quince. Dígase, ¿cuándo arrancó el juego? Se acabó la oferta. ¿Y cuál acaba la oferta? Por eso se llama Incero, porque cuando recoges ni un uno. Claro, totalmente. Guau. Ey, ey. Qué silencio. Guau. ¿Entiendes? Está fundido. ¿Con qué es que yo estoy trabajando? Se me va a regalar un minuto. Ni Ken Rosenthal se atrevió tanto. Un minuto de su atención. Juan, como yo descubrí, ya hace un tiempo para acá, que tú tienes una enfermedad que se llama grabar videos. Yo quiero que tú grabes un video aquí en vivo. O sea, si tú estuvieras ahora mismo en el play y tú fuese a grabar un video para subir, yo quiero que tú lo grabes y lo subas. Limpia el lente, limpia el lente. Este va a ser tu primer video de la temporada, por favor. Así que estamos, señores, en el Inicero definitivamente. Estamos aquí con Darni. Juan, este es Entre Leones en el Inicero. Ah, estamos en Entre Leones. Aquí tenemos a Johnny Walker. Tenemos a Barceló. Disponible. No te equivoques. Sí. No te equivoques, no te canceles. Pero tiene que subirlo. Yo lo subo. Si no lo sube, el episodio no sube. Yo lo subo. Él va a solo subir. ¿Sabes por qué? Porque la enfermedad que él tiene, si él no lo sube, se muere. Cuéntanos lo rápido que él puso ese video de grabar. Yo ni cuéntanos. El 16 es tan rápido. Él está como los pinches, el que se haga las rectas. ¿Cuánto video de tu grabas? ¿Tú graba más que la amiga? ¿Cuánto? Oye, algo de lo que quizá no hemos hablado y que pasó hoy también en el lanzamiento. El Escogido trae como atractivo una nueva animadora. Ay, sí. Al staff de animación. Pero no me gustó algo. Está, espérate, está Juan Pais. No se la presentaron. No, 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 no. Ahí se la presentaron. Lo mismo que te pasó a ti. Me dije, diga, no. Usted. 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 A ti también. Usted. Y Ricardo le respondió por otra. ¿Y usted? Porque yo estoy vieja, pero tú no. Eso fue por respeto. No, pero a Meli no sintió que le llegaron 10 años más. Señores, esa muchacha es un campito en la vega. Los que somos de allá, somos así. Óyeme a mí. Los veganos somos buenos. Juan Pais. Repiten la animación. Sí. Ramzelis de Jesús. Ese chuipe no me gustó. El chuipe del público. Ese es el que te para. El chuipe no me gustó. Ah, espérate. Arreglate la tuca. Vamos a captar la reacción del público con esta animación. Vamos a aclarar eso aquí, ojo. Para la temporada 2024-2025, oficialmente hoy fueron presentados los animadores. Todos juntos. Estará esta temporada Juan Pais. Todo el mundo es chuipe ahora. ¿Está bien? Está bien, entonces. Repite nuestra querida, y siempre chispa, Ramzelis de Jesús, la amore. La amore, la amore, la amore. Está de vuelta Darlene José, un servidor. Y la nueva adquisición. No tiene chuipe de Darlene aquí. No tiene chuipe de Darlene aquí. Acuérdate que a todo eso le pago yo. Acuérdate que a todo eso trabajan conmigo todito. Me gusta más. La nueva adquisición, animadora por excelencia, de los medios, radio y televisión. Siempre noticia. Ya, pero entra. Entra. Siempre es noticia. Y hasta hoy era gris. Oficialmente es roja. Nelfa Nuñez. Sí, señor. Dura, 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 dura. Quería venir para acá, pero decía que no. Me encanta mi equipo. Juan Baez. También repite, repite. Darlene José. Me voy a pagar no morir. Solo que tienes que empezar a pagar nómina. Yo empiezo a pagar nómina en la que ha sacado. ¿Qué viene de nuevo cuando ganemos? Cuando ganemos, porque el año pasado había algo chulo cuando ganamos. Ah, la foto. Lo de la foto. Ahora, ¿qué viene de nuevo? Hay que implementar algo, Abelino, ¿verdad? Hay que cambiar algo de la foto. Porque la foto fue usted que se la inventaron y yo me colé. ¿Qué es lo que yo ahora? Tú también me hicieron para... Hay una cosa que se anunció y que me parece chulísimo. Lo hacen los equipos de fuera. Con una colaboración con el Hotel Homewood Suits. El escogido tiene una habitación temática de los leones del escogido. ¿Quieres dormir al lado de una foto de Natasha Peña? ¿Cómo? No, pero ese no es el tema, ¿no? ¿Está ni por el escogido? No, no, no. Es como una foto de rojo. Abrete una foto tuya que sale. No, no, no. Cuando tú vas a Disney, tú entras en la habitación de Mickey Mouse. Exacto. Tú tienes ahora la oportunidad. Espero que pongas fotos de Rufo, no mía. De Rufo. No, 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 no. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Tú estás chulísimo. Estás chulísima. Yo me voy a... ¿Qué es lo que pasa? Ahí la tienes. Una foto en la habitación cuando tú entras, Vicky. ¿Lo van a rifar eso? No, no. Se sacó el ganador hoy. Hoy se rifó. El primer ganador es una experiencia que vamos a repetir con cierta frecuencia. Correcto, con cierta frecuencia. Y es que, gracias, como bien dice Abelino, el Homewood Suites es el hotel que va a albergar al fanático acogidista de verdad para una experiencia única con una habitación temática. Eso está bueno. Eso está bueno. Muchísimas cosas se anunciaron en el día de hoy. Habló Pujols, habló Eduardo Narri. Pero un recibimiento Pujols. Fueron muchos peloteros. Fueron muchos peloteros. Hay un momento histórico ese. Fueron más del año pasado. Público arriba y abajo. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que nosotros... 700 es un ron. No, nos hemos tomado como un segundo para darnos cuenta de que nosotros tenemos a un manager, Salón de la Fama, en cuatro años. Así mismo. Una línea directa. Y eso nos hace ser el equipo con más jugadores en el Salón de la Fama de todo el equipo de Lidón. Eso es correcto. Ya tenemos a Marichal. Sí. Ya tenemos a David. Además, ¿cómo hacía Maletadio? Juan Marichal. Gracias, eh. Bye. Era todo. Eso siempre es bueno aclararlo. ¿Quién es el dueño de la casa? A Marichal le gustan esos temas. Importante. Me encanta eso. Qué rico es eso. Mira, ¿y este jón? Podemos inventar muchísimas cosas con ese jón. Me gusta ese jón. Tenemos que hablar con José Antonio para eso. Sí. Sí. ¿Por qué le dices que bateo y dices que defiende? Porque si nosotros... ¿Te imaginas que nosotros hagamos una dinámica haciendo preguntas y la dinámica se llame Pizzajón. Pizzajón. Ah, bueno. ¿Tú sabes cuál es el patrocinador de eso? Hay que hablar contigo para eso. Hay que usar el patrocinador de eso. Oh, la pizza. Es verdad que tú no me llegaste porque no es porque tú battea. Sí. No, me gustó eso. Señores, si yo fuera a decirle a ustedes rapidito un momento inolvidable de ustedes en el play con el escogido. O el hit de Andi Terres. El primero que se le venga a la cabeza. El hit de Andi Terres para ser campeón. Y si tú fueses a narrar ese momento de donde tú estabas en ese momento, ¿cómo tú recuerdas ese momento? Bueno, yo estaba parado desde el octavo inning. Parado, ¿verdad? Yo no me volvía a sentar. Claro, cuando el hit fue tuyo. Al principio yo estaba medio nervioso porque yo estaba 4 a 0. Claro. Pero el escogido ese año se mantuvo la temporada entera viniendo de atrás. Y yo dije, tranquilo, Mendoza, que vamos a ganar. Y así fue. Y después sacaron a Raúl Valdés, ya tú sabes. No, pero eso le llevó 4 a 2 en el 7. Y Mauro Gómez vino a ver el horror. Tú dices, Dios mío. Mauro del palo. Sí, y después vino el error también, que después nos ayudó a ganar contra el 6. Pero siriaco. El siriaco sí. Te recuerden también a ese hit. Pero eso de Andy Ders, que le había ido mal contra Eduard Paredes. Por eso fue eso, lo trajo Félix Fermín. Le había ido mal. Y al primer lanzamiento le dio el hit de una vez para ganar. Con el bate y con el guante. Pero yo estoy ahí narrando. Le dieron un papel. Desde el primer lanzamiento. Se escucha. Ya lo busquen ese video para que escuchen a José Antonio. Se siente ahí mal. Se liberó de un peso enorme. Oye, ese juego tuvo el rating allá arriba. Porque fue un lunes, día de fiesta, 5 de la tarde. Que la gente se fue de fin de semana largo. Y llegó un juego nuevo. Esa serie que fue emocionante. Oye, ese año hubo un problema. Un quisme. Porque las águilas en Santiago, cada vez que daban un hit, tiraban un fútbol artificial. ¡Pum! Entonces el recogido dijo, ¡ah, es así la vaina! Ah, ¿por qué de la vuelta? Atiende ahora. Al otro día, ¡hí de Julio Bolvón! ¡Pah! Un regalo de vaina, sí. No, no. Y entonces, pues ya estábamos la ley de un strike para ganar. ¿Y qué? Ronnie lo había pinchado Gutiérrez muchísimo. Dios mío. Le dio el honrón. Entonces ahí tú sabes que ese... Venía ahí como... Ese hit de Andy Ders. Desde la perspectiva del fanático que estaba en la grada. Tiene también una cola de recuerdo, que es el acercamiento de David Ortiz. Que aquí en Entre Leones se habló de eso con él y él explicó un poco de eso. O sea, yo creo que al final... Se le preguntó. Escuchar a David Ortiz hablar con Andy Ders o verlo acercarse, recibir esas palabras y que Andy Ders... O sea, es un recuerdo que el fanático, no del séptimo cielo, sino de de la grada, también puede tener como cola a ese momento. Quizá no lo sabía, porque en la transmisión se ve cuando David lo llama. Y se van a acabar. Y le dice algo. Pero en Entre Leones le dijimos, David, ¿qué por qué tú le dijiste? Y David le dijo, oye, él va a venir buscando goma. Prende lo dulce de goma. Dale, vaya. Swing con él. Y lo prende precisamente. El primer pecho, swing con él. Líneas y el centro. Natacha, a ti te gusta la palota de chiquita. ¿Qué recuerdo tú tienes del escogido que te haya marcado? ¿Puede ser reciente o puede ser de hace mucho tiempo? Ese mismo de Andy Ders, pero yo estaba en las gradas. Ok. Fanática. Sí. Y yo me acuerdo que era un cambio del ánimo en todo momento en el juego. Estamos asegurados. Estamos perdiendo. No estamos tan asegurados. Estamos tan asegurados. O sea, y ya cuando llega ese palo de Andy Ders, todo el mundo estaba arrodillado. Yo estaba al lado de gente que estaban arrodillada literalmente. No, no, no. Arrodillado porque tú estabas como con la cabeza abajo. Todo el mundo estaba con la cabeza abajo porque tú no sabías lo que iba a pasar. Claro. Entonces, cuando ya tú oíste la bulla que viste, cómo reaccionaron los jugadores de las águilas, tú dijiste, ah, ya, ahora sí. Pero fue de verdad, vamos a quitar lo del escogido. Tiene que ser uno de los momentos de la Liga Inveral Dominicana top 3. Ese, 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 ese momento. Te voy a dejar de último porque tú eres demasiado escogidita. Yo tengo dos. Uno bien reciente, hace un par de temporadas, la llegada de Pujols al estadio. Llegado calientico. Tuvimos la oportunidad para Entre Leones entrevistarlo y tuve el privilegio de hacerlo yo. Gracias al esfuerzo que se hizo en Abelino como productor general de este, de este concepto del podcast y la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? De que nos dieron la luz verde, medio a terror, nos metimos el juego que tenemos y logramos entrevistar a Pujols. ¿Cómo fue que se metieron? ¿Cómo fue que se metieron? A terror. Uh. Y decidió el juego. Y el tipo, entonces en el primer partido le gana con un infeliz al Licey. O sea, que ganar es bueno, pero ganar al Licey es mejor, 100%. Y lo dejamos en el terreno. Y el otro recuerdo, muy lindo, y creo que quizás en su momento quizás Abelino por el tema con su papá, pero hay una foto, yo la tengo, publicada en el periódico, de yo en un partido con Lian, el niño mío más grande, como de un año, sentado en la grada, con mi informe de recogido, mi tichel y mi vaina, viendo un partido en el que Carlos Santana, creo que ese fue el último año que lo jugó, le dio un palo a las águilas, que todavía lo están buscando por él, por la Plaza de la Salud. Y fue muy especial porque quedó esa foto para el recuerdo. Y yo creo que una de las cosas más bonitas es que me ha tocado vivir así como emotiva con el equipo. Juan, listo, mira, de mi parte. De peluca. ¿Toma fue? No, 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 uno solo. Pero ¿cómo tú te vas a dar peluca? Para yo entender. ¡Wow! En esa final 80-81. No, mira, realmente el mío va por ahí, por el lado de Andy Dex, ese es uno, ya ustedes lo comentaron más o menos, qué pasó. Pero el mío que yo no voy a olvidar es el pasillo que nosotros utilizamos para llegar a la cabina de fotógrafo, ahí en el último out del 2016 cuando le ganamos a esa gente. Por eso yo me metí para el hogar ese día sin permiso y por poco me sacan. Pero para mí eso es inolvidable la manera en que yo me inmiscuí por ahí. No sé cómo lo hice, pero definitivamente queda marcado en mi memoria ver a Rafael Soriano ponchando a Juan Carlos Pérez. Ah, también. Verlo de ahí, ahí, papá. Porque en ese momento, oye esto, el juego estaba lejos. El juego estaba como 8-2, algo así. Pero en ese momento que yo bajo, loco, yo me asusté. ¿Por qué? Porque arrancaron la gente de esa línea. Línea. Una jugada de Léury García, una línea. Línea de Juan Miranda. Léury García y así se la lleva. Digo yo, Dios mío, triple solo al monte. El juego se llegó a poner, señores, 8-5 con dos gente en base. Y yo dije, Dios mío, si le he cogido pierde conmigo aquí parado. Yo creo que yo no vuelo al play. Y gracias a Dios se ponchó Juan Carlos Pérez y pudimos... Y seguiste yendo al play Rafael Soriano lo ponchó. Ciertamente. Sí, sí, sí. Dilo bien. Cuando Rafael Soriano ponchó a Juan Carlos Pérez tuvimos ahí la corona y para mí demasiado emotivo. Los dos como fanáticos y esperando tener otro recuerdo nuevo, fresco. Como yo siempre soy el viejo y saco algo... Qué bueno que tú mismo entraste en ti. Ahí viene. En 2012, el honrón de Ralph Bryan en El Gallinero, señores. Los más viejos lo van a recordar. Esa serie Contra las Estrellas, una serie que estaba 3-1, ¿De qué año estamos hablando? Eso fue 86-87. ¿Y cuántos años usted tenía en ese 86-87, hermano? No, yo era un muchachito, mi hermano. ¿Cómo cuánto? ¿Cómo cuánto? Nací en 75. Tenía que... 11, 12 años. Dándole un chimpó atrás, a mí me gusta recordar también un poco la historia. Yo era fanático, muy, muy, muy fanático de Raúl Mondesí. Y yo estaba en el estadio cuando él la sacó por los 411. Oh, sí. Yo estaba un día en el estadio, una vez que él agarró un fly de sacrificio, pegado a la pared del right field. El búfalo. Y sacó un tipo en Honda Piscicorra, la metió de aire en junta. Tenía muchísimos brazos. Mucho grande el brazo de José Guillén, pero yo me quedo mucho con el brazo de Raúl Mondesí. Y tú, fanático escogidista, ¿alguna memoria que te haya traído nuestro equipo? Cuéntanos en los comentarios qué recuerdos tiene del escogido y te invito a que sigamos recolectando momentos juntos esta temporada. ¿Verdad que sí? Me gusta. Y que mande su alineación también. Ahí tiene el clip. El palo de Santa Ramana que también. Arriba el tanque que estaba ahí en Raíl Centro. El primer honrón de Neyfi Pérez en Santiago. Yo estaba viendo eso en televisión. Nunca se me olvidó ese honrón de Neyfi Pérez en el Tadio Cibaba Las Águilas. Duro, duro. A mí me gustaba mucho Neyfi. ¿Tú no te acuerdas de Ty Russell también cuando ganamos? No, no, hermano. Muchísimas gracias. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? En 80-81. ¿Apartú no ha abusado? En 80-81. Claro, hermano. Pues yo no era ni un piropo, hermano. Pero yo te voy a decir una cosa. Ni un piropo. Te voy a decir una cosa. Es más nivel de un piropo. Una pregunta. Juan, ¿a ti se te presentaron y te hablaron de usted? No. Ok, ya. Hola, Juan, ¿cómo estás? le dijeron a usted y yo le llevo a Pelino como 15 años. Ah, pero esos son problemas de ustedes. A ti te dijo usted, yo creo. No. No, a ti no te dijo usted. Le dije una cortesía entre damas. Entre damas y una cortesía. Ah, le dijo tú. ¿Y a ti te dijeron también usted? No, definitivamente no. Me dice usted y no estuviera trabajando. Tú sabes que la profundidad del equipo me gusta y ustedes tocaron el tema de picheo porque en esta liga se gana con picheo. Y al final tenemos un tipo como Víctor Santos que ha sido fiel a nosotros y todos los años tira buena pelota. Hay que traerlo a Víctor para acá. Tenemos un tipo como Cameron Hungan que ya está demostrado en esta pelota que se ha caído y al final como tú dices en los cambios conseguimos tres buenos piches. Lo que le digo importante esa parte del 7 al 8 Rafael Montero Héctor Neri y Jimmy Cordero. Hay bobo. No hay manera de tu salud. Y cuatro relevitas zurdos para que se emburujen esa Rosco y demás que se emburujen con quien se... De regreso. Y Ariel Miranda está en el grupo. Sí, sí. Si tiene que abrir también. No, si tiene que abrir también. Por eso es bueno en la profundidad. Se pueden unir los cinco equipos, júntense. No, no, es mi madre. No, vamos a ser humildes. Vamos a ser humildes, vamos a ganarle un bobo. Vamos a ser humildes. La humildad la dejamos el año pasado se acabó la humildad. Se acabó la humildad. Yo tengo un manager y el caballo, caballete, caballote. Y este año va a meter más. Atención a ustedes que ganan las redes sociales. Lo traemos al manager. Yo soporto. Yo, hey. Sí, pero primero tenemos otra por... Digo, a Placio. A Placio. No, no, digo yo. Yo creo que este podcast no está preparado para revelar la verdad de todo. José Antonio está loco para hablar mentira aquí. Mentira no. No para que venga a decirle que no es así. Yo soy un tipo serio. Yo soy un tipo serio. Ahí se van a cuadrar No, improvisando no fue. Porque él lo llamó. Él le escribió antes. Tú sí sabes de eso. Yo le escribió una mail y dije que sí, ya. Y dijo que sí de una vez. Tú sabes que destacar también la temporada que tuvo Marmolejo en México. Tú dijiste. Temporada. Marmolejo que es un pelotero que le fue muy bien en la Liga de Verano de México y que está ya con el equipo. Hay que destacar eso. Hay que destacar un veterano como Jim Segura. Muchos lo pusieron en su equipo titular desde el día uno. Jim Segura que es un tipo que durante 10 temporadas estaba en la Liga de la Liga. Muchos fanáticos escépticos porque no lo veían en las dos primeras semanas de práctica. Oye, ¿dónde está Jan Segura? Aquel dijo que sí. Llegó y de una vez prendiólo. Y no solo llegó de una vez que estaba en el light no del juego pretemporado. Y a Michael Navarro, mi hermano, que ha sido el mejor bateador de estos años. Y a Michael llegó hasta el tercer día de práctica. Y a Michael es serio, serio. Y no llegó el primero porque en el medio había un día un feriado. Y mencionaba quizá los héroes silentes que quizá con el tiempo van cogiendo cada vez menos turnos pero que desde afuera hacen un trabajo tremendo como el capitán Jimmy Paredes que sigue ahí. Cuando fuimos a la Academia de los Yankees por cierto, el nombre de los Yankees le he cogido gracias a los Yankees por otro año más de pretemporada. El tipo no se calla. El tipo está ahí. El tipo está ahí. Tiene su forma de animar. Es siempre tan jocoso y tan sarcástico. Pero la gente entiende y sabe de qué se trata. Es un Wilkin reencarnado porque al final le gusta la chelcha, le gusta... Y los tipos están con él. Oye, pongan la atención a los muchachos Juan y Bernabéll también. Va a jugar este año. Tiene muchísimas condiciones. Está ahí. Yo lo uno al pick uno de nosotros de esta temporada de este draft. A Carlos Jiménez, señores. Nos llevamos el novato del año otra vez. Yo creo que el novato está ahí. Y ojo, no hemos mencionado a uno que fue sorpresa para muchos. No para mí porque lo dije en el primer episodio de Entre Leones que va a jugar también Héctor Rodríguez. Va a jugar. Sí, claro. No me te mencione a Héctor. Ay, mi madre. La sanación del bloque. Pueden traer a quien ustedes quieran a pichar. Cosas que no cambian. A los vueltos, mi hermano. Porque lo que está bien en el escogido no cambia. Así como no cambió este staff, tampoco cambia la cadena roja. Hoy se volvió a confirmar los integrantes de la cadena roja que tienen a Michelle Tueni, a José Luis Mendoza, en la voz comercial está César Rosario, está Melvin José Bejarán en radio, Ricardo Rodríguez, Manuel Reyes Marega y José Antonio Mena. Y la voz del estadio. No, faltaron dos entonces. Yo aplaudí cuando te mencionaron Natacha Peña. Ah, pero sí. Natacha faltó, profesor. Natacha Peña, que me iba a decir ahora. Ahora sí. Y Rafi. Rafi de León. Otro que vuelve también es la música del estadio, DJ Bebo, que vuelve como DJ Rojo. Rufo sigue como la mascota roja. Rufo. La mejor mascota de la liga. Por ahí muchas cosas que... Yo creo que... No cuadra como talento rojo. Sí, sí, sí. Qué duro, ¿eh? Sí, 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 sí. Ah, bueno. Qué bueno. Estoy aquí. Aquí muchos no aplaudieron. Sí, pero yo estoy aquí. Anota ahí los que no aplaudieron. Déjame ver qué día es hoy. El que tira el lado. 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 Pero te voy a ayudar. A bien por la gente. Sí, sí. Así sí, ¿verdad? Recuerden que como parte de animación del estadio y también parte de entrenamiento Yo creo que lo más interesante que se dijo hoy. Yo me quedo con dos mensajes en el día de hoy. O en el lanzamiento del escogido. Ojalá no ser el chuipe. Me gustó el hecho de que desde el principio dijeron que era la temporada para los fanáticos. O sea, al final se está trabajando para que el fanático vaya al estadio y goce su equipo. Y número dos, me quedo con el hecho de que Eduardo Narri habló de que el año pasado se comenzó a formar en un equipo que aunque no logró el objetivo se empezó a sentar la base para la continuidad y poder tener este año el objetivo que no se tuvo el año pasado. Con Dios por delante se dice. Al final si tú te pones a ver ahí está Eric González que luchó por el más valioso. Ahí está Stuart Berroa. Ahí está Junior Lake. Ahí está Jamaica Navarro. Ahí están los peloteros que fueron parte importante de ese equipo que el año pasado se quedó quizás con ganas de más pero que este año ahora con las riendas de Albert Pujols pues creo que podemos dar una cara nueva en un tipo que tiene pelota de más en la cabeza. Y es un plus tú decís esos nombres que tú acabas de mencionar que van hasta el primer día. Sí. Porque antes se esperaban que vamos a ver cuando entra Eric en noviembre que espérate que Marmolejo no sabemos dónde anda. Tanto esos tipos el primer día. Desde el primer día. Y ojo algo que supimos de algunos peloteros con los que hasta ahora hemos podido tener cierta cercanía en temporada muerta que dijeron Pujols se comunicó con ellos durante la temporada de Grandes Ligas. O sea no fue un trabajo de que de llegar al entrenamiento y empecé a llamar gente. Pujols hizo un tour de hecho por algunos estados en los Estados Unidos para lograr acercamiento. Fui a Tampa, Miami, a Colombia donde me fui hasta Madrid tú he ido a todo las cosas. ¿Y quién estaba en Colombia? El jugador de la Comunidad. El patrocinó todo eso. Los de Colombia son duros el Lucho Díaz. Ese duro está en el equipo de la selección colombiana. Abelino patrocinó todo eso. ¿Cómo así? No, no, los viajes. Él ya tiene su empresa y su pod. Ah, no, su pod. Ya él no es parte de este reino. No me he piquedado pero es bueno. Él tiene un reino. No me he piquedado. De ese reino el único que me hace como un chín de caso es el que está sentado con la camiseta negra allá abajo. No, él se te hace caso siempre. El que está sentado con el polochecito negro por no decir el color de verdad de ese poloche. Ese viene siendo el Elfín mío que me hace caso a veces también. Desgraciado. Pero tú no eres el que paga, yo como que ese tipo no te paga. Yo pagaba porque en ese reino paga Dalí ya. Él paga Dalí. Mira, por eso que tú decías lo que pasa es que si Pujol te llama a ti tú le vas a decir que no. No hay forma de tú decirle que no. No hay ojo. Algo que quizás tú no vas a perder el tiempo llamándolo a él porque definitivamente que no es. Pero sea un pelotero. ¿Y a quién te llamaría? No, a mí tampoco. Qué bueno que estás más claro en eso. Ya yo estoy retirado. Cuando yo jugaba me hubiera llamado. ¡Ay! Te estás echando, eh. ¿Qué es lo que te va a decir? Te estás echando, eh. Que haya hecho eso manda un mensaje del interés que hay por tener su plantel desde el día uno sólido y lo que no puede entrar en el día uno por lo menos proyectado con una fecha en la temporada regular noviembre, diciembre round robin pero proyectado. Entonces eso habla bien porque tú dices conchale, tú no te esperas que este tipo que va a tener su primera experiencia en Lidon pero que viene con la estampa que ya sabemos que está tan comprometido. O sea, eso es un mensaje claro. Y Luis Roja sin duda habla con los muchachos siempre porque Luis Roja acaba de que hay una serie con los Yankees. Luis Roja está hablando con los Tigres ahí. No, ya ahorita eso se acabe y está Luis aquí también con nosotros. Ah, o sea, que a los Yankees lo van a eliminar. No, mi hermano, pueden ser campeones. Ey, ey, ey. No, pueden ser campeones. Ah, pero tú quieres que cierren esto. No, no, no. No hay Yankees. Yankees y doya a la serie mundial. Tú quieres que cierren esto hablando de los Yankees. Yo acabo de decir que eso se acabe ahorita porque ahorita los Yankees pueden ser campeones. Menciona a los jugadores de nosotros que están acá por temporada. Jason Domínguez está por ahí en los Yankees. Como Jason Domínguez y Luis Roja. Hay una oportunidad grande. Tú sabes quién tempo temporada de nosotros también. ¿Quién? Estal y Marte. Que eliminen también a los Yankees. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con eso. Los doy al Palacio de Mundial y entre Cleveland por José Ramírez y los Yankees por Jason Domínguez que se lleven a los Yankees. Jason Domínguez viene. No, bien. Domínguez viene. Pero tú estás viendo. Yo estoy defendiendo a Luis Roja y ahora es que se llevan ya viene con ese título de campeón para traerlo aquí también. Es un doble efecto. A ti no te gustaron los rap. Me va a llegar más tarde Luis Roja. ¿No te gustaron los rap de la academia? Pero a ti no va a llegar más tarde Luis Roja. ¿No te gustó la carne de Chivo que tiene en la academia? Que es mi equipo. ¿Le temprano comió Chivo y está hablando así? Esa es otra cosa. Un hombre que comió Chivo de la academia. Un hombre que comió rap y lo atendieron a Cuerpo de Rey. Por razón tú ibas tanto a la planta. A mí me llegaron a decir que Juan pasó por aquí y yo ¿cómo así? Juan estaba aquí y vino para acá. A título personal. No, no comí. Ahora yo te voy a decir una cosa. Claro. Me dijeron por ahí que el Amber no sale a la autopsia así que bien hecho. Es que el Amber pero con prudencia. ¿Abelino? Te fue la mano. Tú llevas prudencia también. Abelino. Dime Darlin. ¿Será que Entre Leones este año sale también a la calle? Al estadio. A la ruta, a la ruta. A traerle a la audiencia a lo que quiere a los peloteros. Claro que sí. Ay. Claro que sí. Comprometido en el aire. Abelino, usted se compromete a pasar por cada uno de los cuatro estadios restantes. Ay. O una vez por estadio. Por supuesto. O tú lo dices como que yo no voy yo el año pasado fui a San Pedro fui a la Romana. ¿A San Pedro? Claro. Yo fui a San Pedro el año pasado contigo. Yo fui a la Romana no tengo usted allá pero fui yo solo por mi país. Y se fueron a la vez donde rijo y no me llevaron. Usted ya ahí conmigo. José Antonio lo voy a coger personal en ese caso. Dale, la mejor es Palomita. San Pedro, La Romana o Santiago. No, en San Pedro tú con 25 pesos tienes que ponerlo así el tichén para que te eches todo esto. Maestro. 25 pesos tienes que llegar así para todas las palomitas que te van a dar. Escúcheme que me patee. De la cubeta. De la cubeta. De un hamper no saque. Lo único que tienes que decir a la doña de la palomita es no le eches sal porque mira la doña se emociona. Sí, verdad. La hamburguesa. La hamburguesa de la romana. Válido. La pechurina de Santiago. Me dicen que es San Francisco. Pero en ninguno de los cuatro play hay un sándwich como el del séptimo sien. Eso no es verdad. Exacto. Lo de Michael. Lo de San Francisco. Saludo para Michael. Está querido. Oye, en San Francisco vi una vez un muro de pavo. El único problema es que Michael es tan duro que hay que llamarlo en el segundo inning para que te llegue los pavos. En el segundo inning ahora mismo en el primer inning en el primer inning en San Francisco y llegaba el noveno y estaba en el muro por la mitad porque era lo único que vendía eso y pizza. Y vea que ¿dónde venden que pague 10 vasos? En la playa, ¿no? No, yo te voy a decir. Yo te puedo decir para pedir esto. No, pregúntale al dueño de esta vaina. Espérate. Dígale. No lo digas. No lo digas. Para esa vuelta. Tenemos que hacer por lo menos 10 y más uno. Aguanta. Cálmate. Este año peligraba. Este año ya estuvimos así de nada. Aguanta. Te notas, pero bueno. Señores, gracias. Yo creo que venden queso ahí de ese lado. Por abrirnos la puerta. Gracias por el cariño. Y parquean motores y demás por ahí. Aguanta, lo estoy arreglando. ¿Cómo que tú te callas? No te vas a entrar allá. Señores, gracias por el cariño. Gracias por todos los comentarios que ustedes nos dan y que nos llenan para poder seguir en este podcast que ya tiene su cuarto año. Antes de irnos, señores, Soluto volvió con nosotros. Es que si él no está, no va nada. Qué duro. Y los hijos no están mal. Y los hijos. Los hijos se rifaron. Ay, verdad. No me topó ninguno. Crúzalo a ver si se les sorprende. Hay una gente cercana a nosotros que tiene un niño. Y a mí no me topó ninguno. A mí que me gustan los gatos. Soluto ya tiene cuatro años. Sí, Soluto ya. Es verdad, es verdad. Ya Soluto bota en la próxima lección. ¿Quién es el Tortuga Ninja? El Tortuga Ninja. Lo que pasa es que Damaso tiene la conexión de la Tortuga Ninja. Yo dejé la roja nada más. Yo dejé a Rafael que la roja porque es la bonita. Claro, porque nosotros es Rafael. Duro, duro, Rafael. Rafael es mejor. Déjame dar un chín de agua a Soluto. Soluto. Me da un hambre aquí al set. Gracias, Claudio. Hay que dejarse de vaina. Este estudio está duro. Esto está bonito. Esa parte ahí está bella. La vaina está del otro lado del mundo. Wow. Señores, esta es su casa. Qué duro. De la casa de Entre Leones. Gracias por tanto cariño. Gracias por preguntarnos cuando volvemos. Gracias por mantener este staff tan alegre y para que cada semana podamos llegar a ustedes para vivir la pelota de una manera diferente. Vamos a hacer episodios semanales. Vamos a traer invitados. Esta silla hoy de Freco la cogí yo por esta silla del invitado. Aquí sentaremos a grandes escogidistas para que nos hablen un poco acerca de ellos como pelotero, como manager, la actualidad de la temporada. Muchísimas cosas porque al final el escogido volvió a confiar en nosotros. Somos los mismos. Quiere decir que algo bien hicimos. En el próximo capítulo la vela no va a decir dónde venden espagueti en vaso. Pues sigue. Nunca te interesaron los espaguetis en vaso. Y definitivamente gracias a todos. Tú te lo pones los espaguetis cuando te vas. Cuando el jefe se está despidiendo tú no puedes hablar más ya. A que te vamos. Vamos a cerrar ahí. Señores, gracias, gracias. Vinimos todos para hacer este primer episodio para que sea especial y para que arranque una temporada con un solo objetivo. A por la corona 17 un episodio que es una temporada que es para ustedes los fanáticos y como bien decía la campaña prepárense porque el espectáculo va a comenzar. Señores, esto es Fiat Ravio. Muchas gracias. Bye. Bye. Chau. 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 Gracias.